Bienvenidos a la Universidad Continental. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de viajar en un tren de levitación magnética? ¿Sabes cuánto es la velocidad que desarrolla este medio de transporte? Son aproximadamente unos 430 kilómetros por hora, más de un tercio de la velocidad del sonido. ¿Y has sentido curiosidad por saber cuáles son las leyes físicas que gobiernan o están detrás de esta invención? Bueno, en el curso de teoría electromagnética vamos a abordar diferentes temas relacionados para que puedas aprender cuáles son las leyes básicas del electromagnetismo, cuáles son las aplicaciones de ingeniería que tienen estas leyes y qué invenciones o tecnologías se basan en la teoría electromagnética, tal como vimos con el tren de levitación magnética o también con las antenas. Soy David Checa Cervantes, ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Centro del Perú, magíster en diseño, gestión y dirección de proyectos de la Universidad Científica del Sur y la Universidad Iberoamericana. También tengo especialización en enseñanza de idioma inglés en la Universidad de Orio. He tenido experiencia en múltiples proyectos de diversión pública y privada de suministro y utilización de energía eléctrica en la Ciudad de Lima. También he sido docente desde el año 2011 en la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Eléctrica. Te doy la bienvenida para este curso de teoría electromagnética y acompañarte en esta aventura de aprender. ¡Gracias! ¡Gracias!